Para Josefina, mi querida esposa, la musa de mi vida, el masaje en tu espalda, anoche en la soledad de la celda, soñando te vi en la cama, desnuda, sensual, bella, boca abajo, relajada, ante esa visión divina de lo que llamo tu espalda, que comienza por tu cuello y termina en la locura, calenté mis manos con fricción, las hundé de crema húmeda y apoyándolas en tus hombros, comenzamos a caer en búsqueda, con mucho tacto y dulzura, deslizando por tu columna, mis manos te acariciaban, tu cuerpo me respondía, contorné tu cintura, relaxé en tu zona lumbar, atendí tus duros glúteos con masaje y con ternura, regresando por los laterales de esa tu espalda divina, llegué otra vez a tus hombros, a tu cuello, a tu nuca, repetí todo el proceso durante muchos minutos, los poros de tu cuerpo se erizaban, la temperatura subía y subía, te improviso, te giraste, tus ojos buscaron los míos, nuestras miradas se cruzaron, tu boca, tu boca usó la mía, había tanta pasión en tus besos, tanto calor en tus labios, que los míos se quemaron con gratitud infinita, las caricias continuaron, el ardor nos consumía, nuestros cuerpos conectaron, encontraron juntos el clímax, luego, luego llegó el sosiego, estar juntos, abrazados, yo soy tuyo, tú eres mía, yo soy tuyo, tú eres mía, los sueños que maravilla, son productos de la mente, transformarlos en realidad, un deseo vehemente, mi deseo, nuestro deseo vehemente.